Gandhi, la lista de Schindler, La muerte y la doncella, Sexy Beast e incluso una participación en la serie de culto Los Soprano. Estamos hablando del actor inglés Sir Ben Kingsley que ha trabajado con directores de la talla de Steven Spielberg, Roman Polanski y Scorsese y que esta misma noche recibirá en el festival el giraldillo de honor a toda su carrera. Yo creo que es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores actores vivos en los que cuenta el cine y es alguien que ha hecho, es que ha hecho todo, la variedad de personajes que ha hecho es alucinante. Creo que muy pocos actores en el mundo han hecho, desde héroes, mitos, villanos, gente normal, gente desgraciada, gente muy rica, gente muy pobre, creo que lo ha hecho todo. Con este reconocimiento a uno de los más grandes actores del cine inglés, nos despedimos hasta el próximo Festiví.